Un operativo realizado por la Brigada Investigadora de Robos Viro de la PDI de Valdivia permitió la recuperación de casi 3 millones de pesos en ropa. Se trata de prendas de vestir que fueron robadas el 3 de enero desde una tienda en el Mall de Valdivia. Chalas, zapatillas, bolsos, mochilas, parcas y lentes de sol guardaban una mujer en la vivienda, especies que según el jefe, subcomisario Cristian Telles, eran reducidas en las ferias libres de Valdivia. La mujer fue detenida por el delito de receptación y según el subcomisario, hasta ahora no ha dado indicios de los autores del robo. Personal de nuestra unidad en conocimiento del delito de robo en lugar no habitado que afectó el día 3 de enero del presente año a la tienda Columbia, que está ubicada al interior del mall de esta ciudad, en la cual se robaron una gran cantidad de especies. Toda ella evaluaba cerca de un poco más de 10 millones de pesos. En virtud de ese antecedente y como misión de nuestro equipo de recuperar las especies producto de algún ilícito, es que comenzamos un trabajo en los mercados persa, feria, dando antecedentes concretos de que había una mujer que poseía en su domicilio esta especie de la marca ya citada, para lo cual se hizo un trabajo de recuperación de información, seguimiento y auscultación en su domicilio, pudiendo determinar que efectivamente había un traslado de varias personas que ingresaban a su domicilio, que podríamos corroborar que estaría comercializando esta especie al interior de su domicilio. ¿Y ella la ofreció también en los mercados persa? Bueno, ella de hecho es comerciante y vende en las ferias libres. En el mismo tenor sabemos positivamente que nosotros tenemos acá un tercio de la cantidad de especies. Sabemos que se han vendido algunas, pero al menos pudimos recuperar una gran cantidad de ellas, 62 especies en total. La APBI continúa con los operativos para identificar a los autores del robo y presume que gran parte del botín sustraído por los delincuentes ya fue vendido en el comercio informal.